Acción Pro Educación y Cultura, APEC, a través de su programa APEC Cultural y con el auspicio del Banco Popular Dominicano, presentan las bases del premio APEC al periodismo fotográfico. Y anuncian también la apertura de la convocatoria para esta cuarta edición para el año 2020. Vamos a conocer más detalles. Y nos acompaña Elsa Turul, presidente de la comisión del programa APEC Cultural. Bienvenida a Esto no tiene nombre. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio que me brindan para hablar sobre el concurso de APEC al periodismo fotográfico. Elsa, ¿en qué consiste? Explícanos un poquito quiénes pueden participar, si es la primera vez que se hace o ya se ha hecho en alguna ocasión, si es para profesionales o pueden participar también aficionados o estudiantes. Sí, el premio inició en el 2017. Ya está en su cuarta versión. Es un premio que está enfocado para los fotorreporteros, para honrar el trabajo que hacen en la prensa nacional. Pueden ser dominicanos o extranjeros que estén radicados en el país por más de cinco años, pero tienen que haber publicado trabajos en prensa, impresa o digital dominicana, no extranjera, dominicana. ¿Es la primera vez que se realiza, Elsa? No, esta es la cuarta versión. La cuarta versión. Cada año está tomando más carácter. En el 2017, cuando se lanzó, solamente tuvimos ocho recepciones y ocho fotorreporteros. El año pasado, en su tercera versión, llegamos a tener 35 fotorreporteros que sometieron obras. Cada fotorreportero puede someter hasta tres piezas audiovisuales, fotográficas, imágenes de sus trabajos, solamente tres. Hicimos una modificación porque este año fue sumamente trascendental en aconteceres socios, políticos, culturales y extendimos, vamos a decir, las fechas del rango de las piezas. Normalmente era un año calendario, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero este año incluimos desde el primero de enero hasta el 30 de septiembre de este año, para poder incluir todos esos acontecimientos importantes que hubieron en el país y tenerlo más actualizado con lo que ha pasado. Pero qué interesante, porque a veces nos acordamos del periodismo fotográfico nada más cuando aparece una foto que gana el Pulitzer, o de esos fotógrafos de guerra, o que están en lugares como más emblemáticos, y de repente nuestros fotoperiodistas, esos reporteros que van a cubrir las fuentes o que están en la calle el día a día, son una profesión un poquito un tanto anónima a no ser por este tipo de certámenes. Sí, así es. Nosotros poco a poco hemos ido recibiendo de ellos una aceptación con el premio. Las bases del concurso para los interesados están en la página web de APEC Cultural, de apec.edu.do, y nosotros estamos también recibiendo las piezas por citas. En la misma página de APEC, los fotorreporteros van a hacer sus citas, nosotros los llamamos y coordinamos con ellos para tener también nuestra debida protección y cuido sobre la vida que estamos llevando ahora bajo COVID. ¿Cómo se va a hacer la...? Además del concurso, me imagino que harán una exposición de algún tipo de... con las obras, o simplemente concurso, ¿la gente va a poder disfrutar de este tipo de fotografías? Claro que sí. El año pasado hicimos una exhibición, casi por un mes, en la sala de exposiciones de APEC Cultural, de la Casona de la Cultura de Nosotros. Ese año las vamos a tener expuestas en la sala también, pero vamos a hacer una exposición también virtual, con todas las piezas audiovisuales. Bueno, pues qué interesante. Elsa, repítele a todos nuestros oyentes y televidentes qué es lo que tienen que hacer para participar, cuáles son los plazos y además cuál es el premio. Ay, eso es lo más importante, el premio. Pero el plazo es el 16 de octubre, para poder entregar las imágenes en la Casona de Arte de APEC. Nosotros tenemos tres premios. El primer premio son 260.000 pesos. ¿Cómo? Sí. Muy bien. Pero son buenos premios. ¿Y ese es el tercero? No, ese es el primer premio, con 160.000 pesos. El segundo son 130.000 pesos. Y el tercer premio son 64.000 pesos. Tenemos un jurado compuesto por personalidades del mundo de la fotografía en República Dominicana, la señora Mayra Johnson, la señora Marianne Tolentino y el señor Jochi Fersove, quienes van a estar evaluando las imágenes entregadas. Bueno, pues ahí queda toda la información, Elsa. Muchísimas gracias. No sé si se te queda algo más para decir. Este programa es tuyo, ¿eh? Gracias, Pinky. Gracias por tenernos presente, por darle la importancia a nuestro premio a través del programa y ser una voz para que pueda llegar a esos fotorreporteros de que estamos haciendo un trabajo para honrar el importante trabajo que ellos hacen en la prensa nacional. ¡Gracias!